Pues hayan otra fosa clandestina en Sitácuaro, donde localizaron dos cuerpos enterrados. Esto en Curungueo, parece ser que de nueva cuenta en Curungueo siguen ocurriendo estas apariciones lamentables. Pues bueno, el jueves anterior en la misma población también fue exhumado otro cuerpo en una fosa clandestina. El hallazgo fue reportado por algunos ciudadanos hacia las llamadas autoridades locales. Pidieron la presencia de la inútil policía municipal cuyos elementos se trasladaron a Loma Larga, cerca del cerrito de la Ocotera. Los uniformados fueron guiados por pobladores hasta un terreno en el que se observaba tierra removida en la que sobresalían restos humanos. La zona fue acordonada bajo los protocolos de la cadena de custodia. La USPEC llegó al área de intervención, desenterró los cuerpos y los identificó como dos personas del sexo masculino. Ahí los enviaron al CEMEFO local. Cabe señalar que también el jueves pasado, en otro punto del mismo cerrito, fue hallada otra fosa clandestina. Ahí realizaron el levantamiento del cuerpo también de una persona del sexo masculino. Bueno, fíjense nomás lo que sigue pasando allá en Zitácuaro y pues sí, la presencia de grupos narcoparamilitares, sobre todo de la familia michoacana, a través también de los Correa, que aunque se estén peleando entre ellos o se estén peleando también por la plaza, pues siguen siendo parte del problema y al rato también va a ser cartel Jalisco. Pero bueno, hasta ahí la información. A ver qué van a hacer ahora los habitantes. En fin.